¿Qué no? ¿Te digo? ¡Ay, tú, qué onda, pimentón! Pues nada. ¡Ay, tú, qué onda, pimentón! Venga, cómete la criatura. ¡Ay, tú, qué onda, pimentón! ¡Ay, tú, qué onda, pimentón! ¿No la han visto? Pues yo creo que está por ahí. ¿Es que Eduardo? Es que allí te los pide. ¡Eduardo! ¡Qué guapo! Guapo con consideración, Eduardo. Eduardo, aquí no se pisa la alfombra, perdón. Tú llévatelo para aquí. Ven para aquí. Dame un beso. Eh, a papá, a la papito. ¡Oh, qué lindo el pie! ¡Qué lindo a flores! ¡Qué hombre, eh! ¡Hola, Vane! ¡Hola, Vane! ¡Qué lindo que venía! Que os lo vais a dar genial. Un fin de semana de aventura para los dos. ¿Qué buen asalto os hace? Dime, dime. Que sepa quién lleva unos pantalones. ¿Qué quieres ahora, cariño? Que me falta el pimentón. No tengo pimentón. Ay, Luis, de verdad. Para una vez que cocinas, das una lata, hijo. Nada, Luis, que se han peñado en hacer una merruza, la no sé qué. Me tiene loca. Estará a la gallega, sí. Estará donde siempre, en las manitonas especias, cariño. No, 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 mi amor, mi amor. No está el pimentón en el manito. Mira, Luis, la última vez que cocinas. La última vez que cocinas. ¿Qué quieres? ¿Os he hecho una manita en algo? ¿Qué manita hay que meter ahí? ¡Quítate de la alfombra! ¡Que se hagan ahí, vamos! ¡Vamos, no, no, nada! Vamos a ver, Eduardo, soy el novio de... No, cómpramelo, muérdelo, 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 muérdelo. El pesado, el pesado. ¡Rafa! ¡Uy! ¡Qué huevo! Dime, ¿la hizo Maiti? Pues no, estará por ahí pegándotela con otro. Acostúmbrate, chaval, que a mí me hizo lo mismo. ¡Es más puta! No, 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 yo no creo que sea ella así, no, no. Lo que pasa es que estamos preparando una merluza a la gallega, que por el chico este, ¿no? Que ha venido... ¿Sabes lo que pasa? ¿Querás hacer el pimentón, americano? ¡El pimentón! ¡Trájete el pimentón! ¡Mi amor! Hijo, saluda a tu padre, que te quedas a comer, querido... ¡Casa, fiera! ¡Dale un arroz a tu padre, ¿no? Ahora no vaya de huevo ahí conmigo. ¡Vuelve a la leche verde, ¿eh? ¡Déjame que le falte un poco de pimentón! Bueno, venga, Ana, que esto ya está. Con tus cosas hasta aquí. Lo sé. Déjame que te ponga. ¿Y vosotros? ¿A dónde ahí vais? Es que el tonto lava esto y se mea otra vez. Es que te puedes creer, voy al lavabo y me olvido de mear. ¿Lo veis como no puede ser tu hermana? No es posible. ¿Esta tiene que ser? No, nada. ¿Qué... ¿Dónde está Cris? ¡Pisado, nene! Hola, Edu. Hola. Estás muy guapo. Gracias. ¿Es cocaína esto? No, pimentón. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chist! 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 ¡Mira qué cara fue esto! ¡Mira! ¡Trae la cámara! ¡Mira la cara que pone! ¡Mamá, por favor, dejadle en paz, que le vais a marear. ¡Venga, todo el mundo a comer! ¡Vamos, vamos! ¡Qué tal vez que ruego! ¡Mira la cara de mareado! ¡Qué pinta tiene! A ver, abuelo. ¿Usted presenta? No, cariño, siéntate bien. ¿Y el pimentón? ¿Qué pinta tiene? Que no, cariño, déjanos ahí. Luis, ya. ¿Para venir a comer o no va a venir a comer? ¿Está bien, no? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Para ir a comer? No tengo hambre, Edu. ¡Hasta que este no se vaya! ¡Yo no sé! ¡Venga, ya papá, con el traje de Judini! ¡Si esta casa más mía que tuya! Perdón, venía. Hola, ¿está bien? Perdón, venía. Hola. ¿Qué me parece, señor? ¿Qué me llame jamón? ¿Qué me llame jamón? Para el tema de la percusa de España. Perdón. ¿Perdón? Edu, ¿nos quiere decir unas palabras? Pero no se llamaba Ernesto este. Venga ya, coño. Rafael, Rafael. Gracias a todos por escucharme. Lo primero de todo, que quiero que sepáis, es que me parecéis una gran familia. Qué pelotón. Cállate ya. No, 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 lo digo muy en serio, ¿eh? Que se os ve súper felices y súper unidos y que me da mucha envidia. Sana, ojo, ¿eh? La envidia sana. Que vuestros problemas tendréis. A ver, que tampoco es que me quiera yo meter. Vamos a ver cómo os lo digo. Yo soy hijo único, ¿vale? Sí. Entonces, vosotros me invitáis aquí a comer para conocerme, ¿no? Porque queréis saber si soy bueno para Cris. Y yo estoy aquí para deciros que... que estoy enamoradísimo de Cris. Buah, eso es mentira. Oye, pero... No, perdón. Eso es bastante verdad, bonita. Pero bueno, que... Que quiero deciros eso y quiero que sepáis que no os voy a defraudar a ninguno de vosotros. Aunque lo dejemos, ¿no? Porque, bueno, el amor se acaba. Es una cosa que tiene el amor. Mire, que se lo digan a ustedes, ¿no? El amor empieza... Bien, bueno, el caso. El caso es que yo voy a luchar por nuestra relación para que no acabe en una relación basada en mentiras, ¿no? Como os ha pasado a vosotros, por ejemplo. Y... ¿Quién tú y yo? Bueno, esto no pensaba ni decirlo, pero qué diablos. Qué diablos, ¿no? Si alguna vez Cris y yo tenemos hijos... Hola. No, 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 ni se te ocurra, ¿eh? Rafael, por favor. Que no vamos a tener esos problemas de paternidad que tenéis vosotros, ¿eh? Bien. Bueno, resumiendo... Pues que creo que me podéis considerar uno de vosotros y que no os voy a defraudar. Rafael. Pues nada, ala, a brindar se ha dicho. Sí, vamos a tomar. Sí, venga, a ver, un poquito de vino. Vamos, un poquito de vino. No me digas que te has olvidado el vino, Luis. El vino, no comproba el vino. O robo el reloj, o robo el vino. Sí, venga, saltan de rupe el vino. ¡Vamos, robo el reloj! ¡Vamos, robo el reloj! ¡Vamos, robo el reloj! ¡Vamos, robo el reloj! ¡Vamos! ¡Vamos, robo el reloj! ¡Vamos, robo el reloj! Este asunto lo soluciono yo porque soy uno más de la familia. ¡No me lo damos! ¿Qué tal, cariño? que nos vamos yendo para casa, que vamos a organizar una reunión y así lo vamos preparando todo, ¿vale? Claro, claro. Para despedirlo en familia. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Creo que a tu papá es lo que más le gustaría, ¿no? Que estemos todos juntos. Claro. Espíritu, Espíritu está con nosotros, papá. Bueno, tú lo dices, pues... Venga, Luis, ya. Luis, por favor. Lo siento. Luis, por favor. Luis, por favor. Luis, por favor. Venga, Luis. Venga, Luis, por favor. Llévatelo, llévatelo. Tiene que ser fuerte. Contrólate, por favor. Venga, cariño. Contad conmigo. Venga, Luis, vamos a ver. Luis, por favor. Un abrazo. Luis, ya está, ¿eh? Luis, ya. Luis, ya. Luis, ya. Vamos, Luis, por favor. Luis, ya está. Luis, ya está. Que lo vamos a meter. Dios para otro. ¿Dónde está? Luis, ya está. 조� thatís. Voz.